Bueno, aquí se imagina mucha preocupación, mucha tensión social en el día de ayer y nos llamó la atención su declaración anoche en Crónica Televisión. Queríamos saber si efectivamente es así, si ustedes se adjudican estos episodios. Nosotros somos los que estamos convocando a que se salga. El gobierno ha quitado la provisión de alimento para 11 millones de chicos y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de la Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo Social de la Nación y nosotros entendemos que sería bueno si su colega, dicho con todo respeto por él, también dice o diga cuál es la pena que le corresponde al quien tenía el kilo de carne de 2.300 pesos y la pasó a 4.200, el kilo de papa de 350 a 1.000 pesos, de 600 pesos el azúcar a 1.000. En ocho días desde las elecciones hasta hoy, el porcentaje de aumento en la comida ha estado entre el 50 y 100%. El saqueo ha sido no de los pobres a los ricos, los ricos han saqueado a los pobres. Castells, ¿y ustedes a través de qué movimientos aquí en Mendoza están convocando o usted se hace cargo justamente de esto que ha sucedido en las últimas horas y en los últimos días aquí en la provincia? No, nosotros puntualmente nos hacemos responsables personalmente y demás porque es fácil a ver cómo en un momento hubo en Mendoza 19 detenidos entre Rivadavia, Guaymallén y Las Heras, pero tuvo una particularidad que no se había visto en 1989, en el 2001 ni en el 2013. La gente entró a carnicerías, entró a carnicerías y demás. ¿A usted le parece que haya que tener que llegar a hacer esto? Porque no hay comida, no hay plata para poder mantenerse. Pregúntele al jubilado que está escuchando, al obrero, al empleado, a cualquiera y demás, esto es un robo lo que nos están haciendo. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Agustina lo saluda. ¿Pero usted sabe que está instigando un delito básicamente? ¿Quién, mujer? ¿Los pobres? No, yo entiendo el concepto, yo entiendo el concepto. El delito lo hacen, los que duplicaron el precio de la carne, de la comida, del pan y demás, delito, es llevar a una situación de desesperación a miles de personas. Ellos son los responsables de esto. Nosotros hemos hecho asamblea y se ha quedado. Está bien, Raúl, pero... Nosotros no vamos a ir, perdóneme, señora, a ir a ningún cementerio a llevar a ningún chico muerto por desnutrición. Nosotros no aceptamos que no haya para comer. No se puede vivir así. Raúl, pero en la historia de nuestro país y después de todo lo que pasó en algunos años muy complicados, como el 2001, el tema saqueos es un tema muy sensible para toda la sociedad y es un tema que puede arrancar y no terminar. Por eso le pregunto, y le decía hace un ratito, que el tema de la instigación al delito puede ser grave porque esto puede terminar en una situación realmente muy compleja, en este caso para la provincia de Mendoza y para otras provincias del país. Alcanza que el gobierno entregue los alimentos y en 24 horas se termina todo. El problema es que tenemos una diferencia, señora. Usted cree que son los pobres los que saquean. Nosotros creemos que son los dueños los que ponen los precios, son los responsables del saqueo. Los que están saqueando son los ricos a los pobres. ¿Y no hay canales de intervención y de pedido para que se lleven adelante estos reclamos que ustedes están haciendo por fuera de esta situación? No hay mujer, no hay, no hay forma de que masa y la toroza paz entreguen alimentos. Nosotros tenemos comedores, por ejemplo, en Mendoza, en los lugares que les mencioné y llegan y llegaban los alimentos a La Valle y a Luján de Cuyo. Pero han dejado de recibirlos y, en consecuencia, no hay ni para hacer un mate cocido con leche, aunque sea. No hay, no hay nada. Se va. Si hubiera otra forma, si escucharan, si atendieran y demás, pero es como que no les importa nada. Gastaron, según el Diario de la Nación y Jorge Lanata, en campaña electoral, masa, Burkitt, y mi ley, cada uno, cada uno, 30 millones de dólares, 30 millones de dólares. Raúl, Sebastián Salas lo saluda. Alimento a las escuelas y a los comedores comunitarios. No podían haber pegado, en vez de gastar semejante cantidad de plata en todas estas cosas, solucionar los problemas más perentorios. Raúl, Sebastián Salas lo saluda. Acá en Mendoza se dio una situación particular, más allá de algunos hechos aislados de saqueos que ocurrieron en sí, que también hubo cierta paranoia, ciertos mensajes falsos que se viralizaron a través de WhatsApp, de grupos que iban a atacar, sobre todo en el centro de Mendoza, y algo que no terminó ocurriendo, pero sí provocó que varios comerciantes que también laburan y le ponen la espalda al día a día, e incluso están bastante cerca o incluso son pobres, tuvieran que cerrar sus comercios. ¿Usted también se adjudica también haber generado esta viralización de mensajes falsos, más allá de los saqueos concretos que ocurrieron en sí? En algunos casos se concreta, en otros no. En el caso de Átomo sí se ha podido concretar, en Neuquén, en la anónima también, y a veces no se da. Nosotros lo que queremos es simplemente que el gobierno vuelva a entregar los alimentos en las escuelas y en los comedores comunitarios. Lo que queremos es eso. Se lo hemos dicho a ellos literalmente. Ustedes no entren, nosotros vamos a ir a buscar comida en algún lado, pero sin comer el pueblo argentino no va a pasar. El ex ministro Daniel Arroyo, el ex ministro de desarrollo social, cuantificó a la gente que se alimenta en lugares comunitarios en 11 millones de personas. Casi una de cada cuatro personas de la Argentina se alimenta en algún lugar comunitario. No pueden dejar millones sin nada de nada. No puede ser el robo que pasó el lunes pasado levantarse y la cama es 100% de aumento, hombre. Castel, le agradecemos mucho el contacto. Que tengan un mínimo de pudor. Le agradecemos el contacto y, bueno, por supuesto estaremos atentos a lo que suceda durante esta jornada. Gracias por habernos atendido. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y nosotros siempre hablamos a toda la gente y demás que no se toque ningún pequeño ni mediano comercio ni que nadie rompa o destruya nada. Solamente comida. Gracias. Mida en los grandes. Pero no está sucediendo. No está sucediendo. Lamentablemente, Raúl, nosotros no podemos avalar esto y también tenemos que decirle que lamentablemente en algunos lugares se da que se han llevado hasta un freezer, por ejemplo, cuestiones que bajo ningún concepto se pueden avalar. Le agradecemos.